Te quiero tanto, tanto, que ni el sol ni la luna, ni estrella bella alguna, me borrarán tu encanto. Mi mar y mi rimbera, sol de mi amanecer, luna en mi anochecer, mi eterna primavera. Sin ti me quedaría, tan solo cada día, y a enfrentarme a la vida, ya no me atrevería. Sin ti no habría morada, para mi corazón, tampoco habría razón, de mi alma enamorada. Te quiero como a nadie yo he querido, como a nadie te he ofrecido, este amor apasionado, que despierte tus sentidos. Te quiero cada noche, cada día, cada instante compartido. Te quiero como a nadie en el mundo. Te quiero tanto, tanto. Y a Dios le doy las gracias, tú me has dado la magia, tú me has dado el encanto. Juntos cosecharemos, los fértiles jardines, de rosas y jazmines, y besos sembraremos. Cuando ríes te quiero, cuando lloras te quiero, cuando lloras te quiero, si rellimos te quiero, siempre, siempre te quiero. Te quiero, tu corazón sincero, tus defectos, virtudes, límites y aptitudes, así es como te quiero. Te quiero como a nadie yo he querido, como a nadie te he ofrecido, este amor apasionado, que despierte tus sentidos. Te quiero como a nadie yo he querido, te quiero como a nadie yo he querido, como a nadie yo he querido, como a nadie yo. Gracias.